Música Son dos amigas, Maren y Cristal Están detenidas, voy al filetón Va mucho dinero, va a contaminar Personas inocentes, la quieren sacar Maren es tranquila, se sabe mover Después que la mira, no la dejas de ver Es una chica fina y le gusta salir Los vine tres semanas para vacilar Cristal es astuta, me gusta jugar Con pura cantera, ya me puede quemar Cristal es suena humedad Te quita el aliento al respirar Te sube la piel y rubina, acelera el corazón Su mente y asesina, es un misterio sin control Cristal se dejo llevar Y busca el veneno para infectar María, na, na, na ¿Qué le gusta bailar? Yo estoy suavecito en la pared María, na, na, na ¿Qué le gusta bailar? Yo estoy suavecito en la pared María, na, na, na Yo le gusta bailar Yo estoy suavecito en la pared María, na, na, na Yo le gusta bailar Yo estoy suavecito en la pared Solo baila María, na, na, na Que Cristina te quiero papá Olvidándote, infectándote Solo baila María, na, na, na Que Cristina te quiero papá Olvidándote, infectándote María, mariana, escrae las llamas Que hiciste que quina se acerque y reclama Que sabe que su amiga está gustando papá Mamá quiere patatas para ver que la empana Así que acerque y pruebe que baila mejor Tan sol y que esta noche ganela mejor Así que acerque y pruebe que baila mejor Tan sol y que esta noche ganela mejor Se siente buena vibra en el ambiente Una anda rela y la otra tima Mariana, María, todo lo ve, solo una vez Piensa lento y quiere prosperidad Cristina, un árbol es letal No te confíe, es una arpía irregular Mariana, María, todo lo ve, solo una vez Piensa lento y quiere prosperidad Cristina, un cristal Con alcohol es letal No te confíe, es una arpía irregular Oh Button What important is the act No teания no Yo te quiero provocar Si, quiero provocar Si, quiero provocar Yo, quiero provocar Tengo plan María, orgánica, te gusta bailar Yo estrojo este tu besito en la pared María, orgánica, me gusta bailar Yo estrojo este tu besito en la pared María se quema, se quema, se quema María María nanana, Maria nananana, na-na-na-na, Llega María, María, sé que va a cristal, cristal María, María, sé que va a cristal, cristal Y ella es con más contenido Y ella es con más contenido